El chef Ignacio Solana, con una estrella Michelin y dos soles Repsol, recibirá el premio a la restauración puesta en valor de los alimentos de Cantabria. Solana comenzó echando una mano en la cocina del bar que sus padres tenían frente al Santuario de la Viena Parecida y a los 13 años se fue a estudiar cocina al Instituto Fuente Fresnedo. Acabados los estudios, pasó por las cocinas del Náutico de Laredo. A los 18 años salió de Ampuero para trabajar con Fernando Bárcena, jefe de cocina y socio propietario del restaurante Aldebarán de Badajoz, en el Tubal, en Tafalla y en Europa Pamplona, los tres con una estrella Michelin. Con 24 años regresó y en 2007 abre el nuevo restaurante gastronómico al lado de casa. Cuatro años más tarde recibe la primera estrella Michelin. Este 2019 se le premió con un segundo Sol Repsol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!